Evolución El sentido de la apariencia de hoja de un insecto se debe a que estos se tapaban antes de evolucionar hasta lo que hoy son con una hoja para perseguir al grillo gritón y no ser sorprendidos ni por él ni por el pajarito El insecto hoja se camufla del grillo y del pájaro El insecto hoja se camufla del grillo gritón y no ser sorprendidos ni por el pajarito